Hola, tenemos para ti información importante. Como sabes, tu compra de vivienda de interés prioritario VIP e interés social BIS están sujetos a la variación del salario mínimo legal mensual vigente decretado por el Gobierno Nacional. Te queremos contar cómo funciona este ajuste de precios por cambio de año. El valor de tu inmueble se define en el año de escrituración. Conforme al valor del salario mínimo. Eso quiere decir que si el valor del inmueble es equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se hubiese escriturado en el año 2022 cuando el salario era de un millón de pesos, el valor correspondiente habría sido de 150 millones de pesos. Hoy sabemos que el incremento del salario mínimo para el 2023 es del 16%. La buena noticia es que tu inversión se valorizó gracias al incremento decretado. Adicional, es muy probable que los subsidios de vivienda aumenten proporcionalmente y que puedas tener la posibilidad de incrementar la capacidad de tu crédito hipotecario. Volviendo a nuestro ejemplo, de la vivienda que tiene un valor de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es escriturada en el 2023. El valor en peso sería de 174 millones de pesos. Para determinar el valor de las viviendas BCBIP en cantidad de salarios mínimos legales mensuales vigentes o conocer el valor proyectado de las viviendas con entregas posteriores al año 2023, puedes revisar los documentos de cierre de negocio y proyectar el valor de acuerdo con la cantidad de salarios mínimos estipulados para tu vivienda o comunicarte con los canales de atención de Prodesa. Teniendo en cuenta esta valorización, es importante que consultes el plan de pagos de tu negocio con el fin de buscar la mejor alternativa para el bienestar de tu familia. Prodesa. Contigo a donde quieras llegar.